Amarla en su tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad, en adversidad, y mantenerte fiel a Él mientras los dos vivan. Vamos a bendecirle por ahí. Padre amado, Padre bueno, Señor, delante de tu presencia, venimos a ti día de momento a darte gracias, te entrego en este momento, con este anillo, de la presencia, venimos a ti y de otra asistida, y de estos anillos. Amarla en su time. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada más cuando viene verme Yo quería ver el día Lo que pasaba Pero la gente a poco a poco se pegaba Ella quería que le bailaran Y que fuera el hombre del bebo En el mundo gritaba Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Y ahora, cambia la cara más rápido Quiere decirlo así Bebe, bebe, bebe 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 Y ahora, cambia la cara más rápido Bebe, 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 bebe Y ahora, cambia la cara más rápido Y ahora, cambia la cara más rápido Bebe, 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 bebe Y ahora, cambia la cara más rápido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!